¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Tía TV. Yo soy Yareth Fass y en este tutorial te voy a enseñar cómo recrear este maquillaje funcional al cual yo he denominado como The Healthy Look. Y antes de empezar quiero invitarlos a suscribirse, así que denme click al botón de suscripción para que no se pierdan de absolutamente nada. Y ahora sí, brochas a la obra. Para limpiar nuestro rostro utilizaremos agua micelar y algodón. Vamos a limpiar nuestro rostro desde la parte superior hasta la parte inferior, desde el centro hacia los lados, en toda la zona C, en las rejillas, en la zona de la barbilla hasta el cuello. El agua micelar nos va a ayudar a retirar cualquier partícula de maquillaje, polvo o células muertas que se pueda encontrar. Listo, chicas, y ahora vamos a hacer la corrección de nuestro rostro. Con nuestra base aplicamos un poco del producto en una superficie. En este caso yo lo he puesto acá en mi paredita y con la ayuda de una brochita de lengua de gato o directamente su dedito anular vamos a tomar producto y vamos a aplicarlo en las zonas donde queremos corregir para no recargar nuestra piel, ya que queremos que se vea muy natural. Entonces nos vamos a mirar al espejo y vamos a identificar cuáles son esas zonas donde necesito la corrección. Hay ciertas zonas donde cambia la tonalidad de nuestro rostro. Vamos a ponerla en esta zona en mi tazo, voy a poner en esta zona de aquí, detrás de las alas de nuestra nariz, en la comisura de los labios que tiende a cambiar un poquito el color y con la ayuda de una brochita como esta vamos a difuminar desde el centro hacia afuera, extendiendo todo el producto por nuestro rostro para unificarlo. A toquecitos, chicas, jamás arrastrando el producto y no vamos a tomar más de la base, sino que con lo que tenemos vamos a esparcirlo muy bien, no olviden las orejitas, chicas. Y ahora un pequeño truquito, con nuestro dedo anular vamos a difuminar estas zonas donde queremos que la base sea mucho más natural, que se funda mucho más con nuestra piel. Entonces vamos a tomar un poquito del producto o el restante, vamos a dar toquecitos en forma ascendente, ya que con el calor de nuestra mano vamos a ayudar a que el producto se funda y que dé un aspecto mucho más natural a nuestra piel. Una vez que hemos corregido nuestro rostro vamos a darle profundidad, pero una profundidad muy natural siguiendo la morfología de nuestro rostro. Yo me voy a ayudar con una brochita como esta, así pequeñita y biselada y voy a tomar un poquito de mi paletita de contorno. Ustedes pueden utilizar incluso sombras mate y en mi caso pues voy a marcar desde donde nace el cabello hacia la mitad de mi mejilla, luego me voy a la 100 y con el restante marco esta zona de la frente. Y ahora le voy a dar mucha más profundidad a mi mandíbula. Muy sotín, chicas, porque queremos que se vea natural. Casi como que no tenemos maquillaje, pero en realidad sí. Y ahora le vamos a dar color a nuestras mejillas, esa tonalidad rosa que le va a dar un aspecto muy, muy saludable. Entonces vamos a tomar un poco de el rubor y vamos a sonreír y aplicamos sobre las manzanitas de nuestras mejillas de forma circular hacia arriba. Como queremos que nuestra piel se vea luminosa, vamos a tomar un iluminador y vamos a aplicar sobre el huesito de nuestras mejillas hacia la punta. De esta manera muy, muy sutil. Y ahora con nuestro dedito anular vamos a tomar un poquito de el iluminador y vamos a darle ese puntito de luz a nuestra nariz, a nuestros lagrimales, porque queremos iluminar nuestros ojos, queremos abrirlos. Y en esta parte de arriba, en el huesito de nuestra celda. Así le damos un aspecto luminoso a nuestra piel, que se vea muy, muy jugosa. El siguiente paso será rizar nuestras pestañas. Lo vamos a hacer con mucho cuidado y luego vamos a rellenar nuestras cejas. Voy a tomar una brochita así, diselada, para rellenar mis cejitas y he puesto un poco de gel para cejas. Vamos a hacer un trazo muy natural, siguiendo la forma de nuestra ceja. Vamos a peinarla con la ayuda de un spooling y voy a trazar una línea desde donde empieza mi ceja y luego voy a ir al arco y a la cola final. De esta manera. Y ahora en la parte superior. Si es necesario que alarguemos nuestra ceja, lo podemos hacer. Y luego voy a tomar la brochita de esta manera y voy a dar trazos muy suaves en forma ascendente y dibujando pelito a pelito para que se vea muy natural. Y con la ayuda del spooling voy a retirar el exceso de producto a peinar mi cejita. Ya están mis cejitas terminadas y ahora vamos a darle profundidad a nuestros ositos y a darle color. En este caso, como quiero que se vea muy natural, muy sutil, voy a ayudarme con sombritas satinadas pero en tonalidades cálidas. Así que voy a tomar mi paletita y voy a ayudarme con una brochita como esta para aplicar el tono. Si no tienen brochas, chicas, no se preocupen. El dedito anular siempre va a ser nuestro mejor amigo. En este caso yo voy a utilizar este tono para poder darle esa profundidad a mi ojo natural. Voy a aplicarla aquí en la cuenta de mi ojo en movimientos de parabrisas. Y ahora con una brochita para difuminar voy a suavizar ese color en forma circular de adentro hacia afuera. Lindo. Ahora sí, mis ojos tienen una profundidad natural. Y como quiero darle luminosidad a mis ojos, voy a tomar con mi dedito anular un tanto de sombra satinada y voy a aplicar en el párpado móvil. A toquetitos. Y así vamos a fundir la sombra a nuestro párpado para que se vea mucho más natural. Me encantan este tipo de maquillajes funcionales porque son muy, muy fáciles, muy sencillos y aplicables. Ya que los puedes llevar cuando estés en casa, para tus reuniones por Zoom, para teletrabajo. Se ve muy natural, nada recargado. Le da ese aspecto saludable y agradable. Y ahora vamos a sellar nuestro rostro con la ayuda de una brochita como esta y polvo compacto. Y vamos a sellar de manera muy suave, sin recargar nuestra piel. Hemos sellado ya nuestro rostro y viene la parte más importante, las pestañas. Quiero que se vea muy natural, entonces solo voy a ayudarme del rímel. Pero si tú quieres hacerte un delineado en el ras de la línea de nuestra pestaña, podemos hacerlo. Voy a aplicar el rímel desde abajo hacia arriba, con mucho cuidado para no manchar el párpado superior. Y ahora en la parte de las pestañas inferiores. Es muy importante que no olvides este paso. A ver que suelen pegarte un poquito las pestañas, puedes aplicar todas las capas de rímel que desees. Eso creo que ya es al gusto de cada uno. A mí me gusta que mis pestañas se vean muy, muy, muy voluminosas y separadas, porque eso hace que mi hinchada se abra mucho más y sea más expresiva. Se ve divina. Y ahora sí, el último paso, pero no menos importante. Este, aun cuando estés usando mascarillas o estés dentro de casa, es muy importante que hidratemos nuestros labios. Y para eso yo voy a utilizar un bálsamo. Y el dedito anular, pues no. Nunca debemos olvidar que el dedito anular va a ser nuestro mejor amigo. Y listo, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Leo sus comentarios. ¿Les gusta esta idea de maquillaje, no maquillaje? Es muy sencillo, es muy práctico, no necesitas muchas cosas y creo que no te tomará ni cinco minutos recrearlo. Y recuerda que puedes compulsar por premios enviando un mail con tu nombre completo, número de celular y lo más importante, el número de tu tarjeta más. Enviando un correo que te voy a dejar aquí abajito. ¿No? Corre, corre, envíalo ya. Y ojo, para participar es obligatorio que estés suscrito a este canal. Si ya te ve, así que ¿qué estás esperando? Dale, dale, dale click ahora, ahora y participa. Bueno, ha llegado la hora de despedir, pero nos vemos en la próxima entrega. Te gustó este video, dale click al botón de suscribirse para que no te pierdas de este y otros programas que de seguro disfrutarás. Solo aquí, en el canal de Tía TV.